Quiero recordar que hoy se cumplen cuatro años de los atentados del terrorismo, los atentados terroristas en Barcelona y desde aquí, desde Estepona, en nombre del Partido Popular, quiero mandar mis condolencias y que no olvidamos a todas, y decir que no olvidamos a todas esas familias de las víctimas de esos atentados. Desde aquí, nuestro recuerdo por ese doloroso y sangriento día. El asunto de Afganistán y al problema que tenemos en política internacional. ¿Cuáles son los pasos que van a dar? Porque él no ha salido a explicarlo, no ha salido a explicar cuándo y cómo van a traer a todos los españoles arrepatriados. Le quiero recordar al presidente Sánchez que ya han dado la cara y han salido a dar explicaciones los presidentes de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Italia, del Reino Unido, y el presidente de España ni se le ve ni se le espera. Ahí está de vacaciones sin querer dejar su letargo estival. Ese es el presidente que tenemos. Y además queremos saber por qué somos los últimos en traer, en repatriar a los españoles que están todavía en Afganistán. Gracias por ver el video.